Una huya a las mujeres, una huya a las mujeres Soy un hombre mami, me gusta la maldad Se le tiene un hombre, su pecado caudal De una venta se me apaga, no podrá se corta Dile, oh, este es el pecado hecho mujer Toda una demonia, me domina su rabia, notiza su colonia Si tengo novia, pero no me pone Ella no me hace preguntas y me pide explicaciones Acostumbrada, que le hable el sucio No le gustan las cursilerías, ni tipos necios Nada de florecitas con poemas Ella le gusta por la mala, no le hace falta el quipín Se feminizada, por eso es que me encanta A la docente hay un día de clase que no escapa Es una mala conducta, mi dedo por su lengua Se le nota la lengua que quiere y el rey Y no pienso darle el regua Ella no tiene padrón de estrés Ella con la siente o hace lo que le pidas No te exigen en la llave o lo escribas Por eso no se molestan si le cojo a la amiga En un traje de mujer es un pecado carnal Una tentación la cual no podrá soportar Es imposible verla y no querer robar su labio Es como estar atrapado en un vicio Con colegices de no Si la cuentan a todos los atributos Para volverte loco Ella no saldrá de tu coco Que puede hacérselo poco a poco Apuesto a que tú no lo olvidarías tampoco Para volverte loco Ella no saldrá de tu coco Que puede hacérselo poco a poco Apuesto a que tú no lo olvidarías tanto Toda mi encubiéndose Besándome Con sus uñas en la espalda tatuándome Me encanta ver la frente de mi desnudándose Bailándome Tocándose Matándola hasta quedarme sin fuerza En esta rueda como de gana salvaje y perversa Ella no quiere ir de compra De culpa y de esta en contra Quieren otra ronda hasta que la rompa Nos quitamos el hotel en el cine Modena en ropa interior como las de un baby chiqui Las de un baby chiqui Un poco de pollo pidiéndole ser su novio Casi que un matrimonio que tras ella está en mi dormitorio Las sueñas con esa trinqueña Con ese bebido que casi todo lo enseña Oyendo las caderas como una vacileña Oyéndose los labios soltándose las cremas El puntaje de mujer es un pecado carnal Una tentación la cual no podrá soportar Es imposible verla y no querer robar sus labios Es como estar atrapado en un vicio Como le dices que no Ella ha afectado todos los atributos Para volverte loco Ella no saldrá de tu coco No puede hacérmelo poco a poco A pesar que tú no la olvidarías tampoco Para volverte loco Ella no saldrá de tu coco No puede hacérmelo poco a poco Dice Ella se la vive En la madrita del equipo La demás son cheerleaders No está buscando nada serio Nada de novio Nada de eso que no se te olvide Ella se la vive En la madrita del equipo La demás son cheerleaders No está buscando nada serio Nada de novio Nada de eso que no se te olvide Dice Loco De tu coco Son los guarados Baby A la versión con ustedes Se fue en otra ocasión Sorras Pasamos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!